A equipo de funcionarios hoy por la mañana. Así es, todo el personal de confianza de nuevo ingreso del ayuntamiento le fue dirigir a una circular por parte de Contraloría el día de ayer, en donde se les convocó para estar presentes hoy a partir de las 8 de la mañana en el centro de convenciones. Y ahí, pues yo fui el primero que puso el ejemplo, dándole seguimiento y cumplimiento obviamente a lo que dicta el marco de transparencia y rendición de cuentas, pero también una exigencia de la sociedad, yo creo, para darle certeza, garantía de la confiabilidad, digamos, en su momento, de quienes lo estamos representando y sirviendo desde la función pública. ¿Qué va a pasar en caso de que alguno resulte positivo al uso de alguna droga? Cese inmediato, cese inmediato. Si se refleja en los análisis que fueron practicados el día de hoy, que están consumiendo algún psicotrópico o alguna droga que altere en su momento su desempeño y afecte su capacidad y obviamente ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía, inmediatamente le vamos a aplicar el cese. ¿Cuánto habrá definiciones en ese sentido? No, inmediatamente. Están haciendo los exámenes. Cada examen tarda prácticamente 10 minutos en procesarse. Es una muestra de orina y obviamente hay un equipo técnico calificado. Además está siendo certificado por un notario público que está dando fe de que cada funcionario está practicando y obviamente es que es confiable vaya la prueba de lo que se está logrando. En su momento nos van a hacer entrega de los resultados funcionario por funcionario y obviamente en ese mismo momento se le van a pedir a la categoría de riesgos humanos que apliquen las medidas que sean conducentes, particularmente otra vez. Si salen positivos, es el despide de medios. Sí, inmediatamente serían cesados y serían de hacer su función. Así es. ¿Esto se va a definir en el transcurso de la semana? En el transcurso de la semana pues estamos que a jueves, ¿no? Sí, yo creo que para mañana ya tenemos algún resultado definido. Definitivo. ¿Y esto aplicaría también para los cuerpos policíacos, los cuerpos policíacos en particular? Sí, de hecho ahí estuvieron tanto cuerpos de protección civil como también elementos de la Corporación de Seguridad Pública practicando cesados. Entonces aquí esta es una medida para darle a la sociedad certeza de sus funcionarios. Certeza, confianza, obviamente en estricto apego a lo que nosotros nos estamos impulsando en términos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces generalmente esto se maneja muy, digámoslo así, con mucha reticencia, no se dan nombres. En este caso va a pasar lo mismo. No, honestamente vamos a cumplir con lo que marque las leyes. Obviamente si hay algún cese no se trata de afectar a las familias ni tampoco a las personas. No tenemos por qué ser escarnio ni tampoco ventilar ese tipo de temas públicamente. Pero el cese se va a dar, eso que tenga la garantía de la ciudadanía. Y como lo voy a repetir, el primero que puso el ejemplo fue yo. Presidente, ¿este se aplicó para todos los funcionarios, el primer nivel, segundo nivel y trabajadores? Todo personal de confianza, el personal de confianza. Esto no se aplicó para sindicalizados ni tampoco para personas que de alguna manera no calificaran bajo la categorización de esquema de confianza. ¿Algo más de oficina? Simplemente agradecer una vez más las atenciones, la atención en este caso de los medios de comunicación por atender las convocatorias y darle difusión a las secciones del gobierno.